Música Yo me llamo Yo me llamo Ana Elizabeth Aguirre Abarca Soy ingeniero químico de profesión Especialista ambiental Tengo una maestría en docencia universitaria e investigación En mi vida cotidiana he aprendido a trabajar en equipo Trabajando en equipo uno logra muchas cosas Y siempre digo trabajen en equipo, ese es mi lema Yo nací, soy natural de la provincia de Canchis Soy cicuaneña Nací en Cicuane, Canchis, departamento del Cusco Realicé mis primeros estudios En un jardincito público Desde los 3, 3 años, 4 años y 5 años El jardín tenía unas alas de color celeste De color rosado y de color verde Pasé por los tres colores Entre las anécdotas Ana fue tanto en la escuela como en el colegio Alcaldesa de su colegio Y también recuerdo mucho que fui la presidenta Del grupo que se encargaba de la disciplina del colegio De la policía escolar Tanto a nivel primaria como a nivel secundario Son cosas que de repente marcaron la vida a la persona Y hicieron de que andara bajo ciertos cánones de conducta Ya que jugábamos con sapos Con mi hermano y sus amigos Yo jugaba, tenía juegos de varón Porque jugaba con mi hermano, mi hermano Américo Jugaba con mi hermano y yo estaba pegada a él Arrampaba por el suelo, jugaba a los soldados Tenía juegos de varón Pero también jugaba con mi hermana menor, Elena Y jugaba con las muñecas y las ollas y la cocinita Pero hacía cosas terribles Porque cortaba el cabello en las muñecas Y la hermana lloraba O robaba los botines al hermano Para ponerme los botines del hermano Entonces tenía cosas que allí Siempre estaban llamando la atención ¿Cómo nace la idea? Le digo, primero En mi colegio, Inmaculada Concepción de Sikuani Recuerdo mucho el curso de química en tercer año de secundaria La profesora que me hizo gustar el curso de química Fue una hermana, una religiosa del colegio De la congregación Carmelita Quien me endulzó, diríamos, con la química Y casi no, casi no el común de las personas No les gusta química, pero a mí me gustaba Me nació el gusto de la química en el colegio Y desarrollé prácticas empezando por Coca-Cola Aquí en Cusco Estuve dos meses, tres meses en Coca-Cola Después desarrollé prácticas profesionales En la compañía cervecera Donde también hice mi trabajo de investigación Mi tesis profesional Asimismo, en la ciudad de Lima Estuve haciendo prácticas en la antigua fábrica De chocolates Tigre Que actualmente creo que ya desapareció Y también en chocolates Donofrio Fueron experiencias muy bonitas Porque en una de ellas, por ejemplo Tengo en chocolates Tigre Tengo una anécdota Que se trabajaba directamente con el dueño de la empresa Y aquella vez Más o menos le estoy hablando de un octavo ciclo Equivalente a un octavo ciclo Un cuarto año de ingeniería química Y prácticamente me quedé como responsable de laboratorio Y se detectó en ese momento Que una empresa X Nos estaba vendiendo colorantes adulterados Y la verdad que nunca pensé Que estando como practicante Podríamos detectar esa no conformidad con la empresa Pero en docencia Me encuentro desarrollando docencia Desde el año 85 hasta la fecha ¿No? ¿Y me interrumpía? Sí, no corté un espacio de tiempo Estoy en la dirección de calidad académica Aproximadamente desde el 2011 Con la anterior gestión y con la presente gestión Yo soy la segunda hija Somos tres hermanos Mis papás Alberto Aguirre Venero Mi mamá Herminia Barca Díaz Ambos profesores Mi papá falleció a muy temprana edad A unos 33 años de edad Y para nosotros, para los tres hermanos Mi mamá Herminia fue mamá y papá prácticamente Una relación casi casual Con unos amigos del barrio Entre Magisterio y Santa Rosa Unos amigos muy famosos en esa área Y en una reunión, una fiesta Y coincidimos Y nos hicimos amigos primeramente Y durante dos años Queremos ser amigos ahí Después hemos fortalecido nuestra amistad Y nuestra relación Y nos hemos casado Pues tenemos dos hijos ¿Cuánto tiempo ya la unió? 30 y... Para 34 años Bueno, yo siempre le digo Tú eres la hormiga pues de la casa Hay que bajarle la palanca Para que deje de hacer cosas No solo de la casa Sino también de su propio trabajo Entonces obviamente al llegar la noche Está pues sumamente cansada Y aún así no quiere dormir Yo tengo que llevarla Tengo que arrestarla para que vaya Sí Sumamente trabajadora y empeñosa Preocupada por su familia Por todos, por los cuatro Como mamá es excelente Es hasta a veces Como decía mi papá Hay que sacarle las baterías Y decirle ya para Pero sí es un ejemplo Es un ejemplo Los hijos Yo y mi hermano Nos hemos criado Siempre con el ejemplo De mi mamá y mi papá De siempre hacer más Más, más Nunca conformarse Nunca quedarse Con lo que ya hemos logrado Yo puedo decir que mi mamá Es creo que la mejor referente Para mí Sobre todo en la vida Porque he aprendido Muchísimas cosas de ellas Y es día a día La persona que tengo Como que la mayor admiración Porque es como que Mi referente Digamos en lo académico También, ¿no? Y en casa Es un amor, ¿no? También Siempre nos ha inculcado Para hacer las cosas bien Y también cuando nos hacemos mal También, ¿no? Es muy divertida Siempre tiene las formas adecuadas Para decirnos las cosas Así que Creo que Si es que he aprendido Mucho de ella Ha sido Porque es Siempre muy leal Siempre es muy Honesta con nosotros Esta fotografía En esta fotografía Estamos mi esposo y yo En un salón fotográfico En verdad Casi no me gusta Tomarme fotografías Pero es necesario ¿No? Es necesario Tener un recuerdo En la familia Y mi esposo Le gusta la fotografía Aquí tengo dos fotografías Una Esta En esta Veo que Diana Luz Diana Luz Está allí Como personaje principal De la De la fotografía Es en el momento De su Colación Como licenciada en turismo Le acompañamos Mi esposo Juan Alberto Y mi hijo Javier Alberto Yo en primer lugar Quiero agradecer Vuestra presencia Y Agradecer a mi colegio De ingenieros A través de la persona De nuestro decano El ingeniero Saloma Por este homenaje Que hace A sus A sus Miembros De la orden Y Yo creo Que No en vano Pasan los años Son 30 años Más de 30 años De ingeniero Donde hemos ido Aprendiendo día a día Que la ingeniería Ahora debe aportar A nuestra sociedad Mucho más En un espacio Donde por ejemplo Nuestra naturaleza Está agobiada Por tantos males Es preciso Que desde las diferentes Disciplinas De la ingeniería Nosotros aportemos Pues A ese crecimiento Económico De nuestra sociedad A ese crecimiento Social De nuestra sociedad Pero no debemos Olvidar El aspecto ambiental Este tema Del desarrollo Sostenible Por ejemplo Yo considero Básico Para el desarrollo De nuestra sociedad Y que debemos Estar preparados Todos los ingenieros Todas las disciplinas Debemos confluir Para el beneficio De nuestra humanidad Gracias A los colegios Ingenieros Música Música Gracias por ver el video.